Palabra suelta es una fiesta para nosotros hacerlo en vivo porque inmediatamente van a aparecer los teléfonos del estudio acá en la ciudad de Quito mediante los cuales usted va a poder participar ahí están esos teléfonos acá en Quito y esperamos su participación totalmente importante, activa, decidida en este programa de Palabra suelta hoy está con nosotros en nuestro estudio el sociólogo, pero poeta, suscitador cultural ha escrito libros infantiles, ha escrito novelas ya nos va a decir exactamente cuántos libros yo tengo toda una confusión porque son tantos los que ha escrito Edgar Allan García que hoy mismo vamos a salir de ese dato medio equivocado que tengo bienvenido Edgar Allan muchas gracias Javier gracias por estar aquí cuántos son los mismos yo vi en una fuente que tenías 67 libros publicados en otra fuente vi que eran 24 y que estaban 5 por salir entonces dije es demasiado grande la diferencia hay mucha diferencia bueno estuve haciendo cuentas para un asunto que no viene al caso y eran como 74 claro son obras algunas muy pequeñitas otras más grandes, medianas, en fin tú hiciste un libro de micro cuentos sí, un libro que se llama 333 microbios que lo publiqué en Madrid y ahora la editorial Santillana lo está publicando aquí bajo el nombre de Nanoteatro perdón, de Nanocuentos y cuántos premios has ganado yo recuerdo uno por ejemplo en particular que creo que fue en 2004 es decir ya hace 13 años que te permitió viajar a Japón sí, 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 el Hideo Noguchi ese nombre en Guayaquil lo conoce muy bien imagina, claro ahí hay la calle Noguchi la calle Noguchi pero nadie sabe quién es Noguchi sí, el médico japonés claro, un médico japonés que vino a hacer una investigación sobre la fiebre amarilla en Guayaquil el concurso giraba en torno a la figura de Hideo Noguchi y solo me enamoró el personaje cuando supe que en realidad había fracasado en su intento por descubrir la vacuna contra la fiebre amarilla o sea que estás con los perdedores no, es que el personaje se vuelve más interesante en la medida en que tiene como texturas no es el ganador, el triunfador el ganador, el triunfador está bien para los medios y para ciertos círculos pero para la literatura es muy interesante la textura del personaje y decía que te permitió viajar durante un mes un mes a Japón conocí todo desde el norte hasta el sur del mar del Japón al Pacífico estuve en Hiroshima y eso fue muy impactante muy impactante muy impactante estar ahí en el monumento y ver cómo se convirtió en una ciudad jardín porque dijeron no va a crecer una flor aquí en por lo menos 100 años después del bombazo y resulta que en muy poco tiempo los japoneses son así convirtieron a Hiroshima en una ciudad jardín entonces es el triunfo de la esperanza el triunfo de la vida por sobre la muerte ¿y en cuántos idiomas han sido traducidas tus obras? ¿o a cuántos? no muchos portugués, inglés ojalá tuviera la suerte de un amigo que le traducen al griego, al turco no sé qué ¿y quién es ese amigo? Abdón Abdón Uvidio saludos Abdón Uvidio saludos y pensando en Abdón digo amigo intelectual tuyo escritor se me viene a la cabeza Humberto Vinuesa Humberto Humberto Vinuesa un queridísimo amigo que ha muerto hoy día sí poeta lo último que estuvo haciendo en su vida fue representar a nuestro país en Irán en Irán fue nuestro embajador en Irán y en Irán ya lo operaron él tuvo una larga lucha contra una enfermedad un cáncer sí ¿qué es lo primero que se te viene de Humberto Vinuesa con este conocimiento a través de su poesía pero también de esta relación personal que tuviste con él? mira, lo primero es que cuando yo marchaba a un saloncito de la Casa de la Cultura donde iba a presentar por primera vez mi primer libro ¿cuál era este? sobre los hijares de Rocinante un poemario él se me acercó él ya era un poeta reconocido y querido y me dijo Edgar Allan te trajo un regalo y me trajo las obras completas de César Vallejo en tapa dura una maravilla y pudiste con Trilce así dentro con Trilce nadie puede pero fue impactante porque bueno yo además era el profesor de María Isolda y de Estefan que son sus hijos entonces ha habido un vínculo muy bonito con ellos con Humberto con Sonia, su esposa y bueno no se me ocurrió mejor manera de homenajearlo que leyendo un poema si me lo permite sí, encantado yo creo que es un homenaje justo a este poeta que además por el privilegio que también tuve de conocerlo era un ser humano bueno tenía la propensión a no hacer ruido Humberto bajo perfil y con una inteligencia extraordinaria pero ya te digo él no quería brillar pero tan pronto abrías un libro de él o abres un libro de él ahí está el magnífico poeta que siempre fue nunca olvido una entrevista que Humberto le hizo al cantautor Víctor Heredia en palabras sueltas la revista cultural que tenía la editorial El Conejo a quien le robé el nombre para ese programa pero adelante con el poema que ibas a leer Edgar Allan bueno este es un poema a su abuelo él lo leyó me parece en un festival internacional de poesía iberoamericana dice el caballo relincha y presiente lluvia más allá la historia es un páramo de fulanos y sutanos en la noche sin bornes mi bisabuelo era un jinete que corría detrás de un horizonte esquivo un hombre a caballo inclusive cuando iba a pie yo le habría leído un poema de arquíloco o este otro sobre la estrella que me visita a través de las distancias que no miden lo mismo al anochecer o al amanecer quizás no frecuentaba la poesía si para vivir a caballo no era imprescindible o tal vez otros versos leyó no los poemas de Calidaza ni los míos porque para amar y vivir dependía del silencio que casi con ternura se pronuncia a sí mismo y del amor que hace como que canta sus silencios hoy su ausencia ha dejado de ser girón de nombre y me conmueve deletrearlo lentamente un pensamiento en la luz no de cualquier crepúsculo vespertino sino de este atardecer anochecer que resuena en el latido de Venus el caballo presiente niebla y relincha que maravilla homenaje a Humberto Minoza un amigo que ha fallecido hoy poeta y que a través de la lectura de uno de sus poemas de Edgar Allan García hemos pretendido hacerle un pequeñísimo homenaje saludo cariñoso un abrazo a sus familiares especialmente a su esposa esposa Sonia nos podríamos quedar hablando de Humberto toda la noche pero teníamos un plan para esta entrega de palabra suelta y vamos a tratar de cumplir ese plan Edgar Allan le reitero es guayaquileño pero él dice yo soy esmeraldeño y los esmeraldeños como buen esmeraldeño nacemos donde nos da la gana pero seguimos siendo esmeraldeños dice este y tienes una playa de familiares esmeraldeños que le han dado lustre al apellido García digo que tenemos a Pedro Brieger en Argentina a través de la línea telefónica y creo que ya nos está escuchando Pedro si me ayuda la producción si estamos ya con Pedro si buenas noches los escucho perfectamente hola Pedro gracias por recibir esta esta llamada un gusto estar con ustedes y escuchaste este pequeño homenaje que hacíamos a un poeta ecuatoriano que ha fallecido el día de hoy si si escuché por supuesto lindo escuchar pues si a esta hora de la noche yo ya estoy pasada la medianoche así que es un buen momento y es entonces mucho más loable tu apoyo tu concesión a palabra suelta o a la televisión ecuatoriana porque ya ha pasado la medianoche allá en Buenos Aires si los escucho a ver Pedro tú eres sociólogo ahora manejas este centro de pensamiento de difusión de noticias de reflexión nodal pero por tu enorme recorrido como comunicador como periodista vinculado a muchos medios de información en tu natal argentina pero también a medios en el exterior conoces a Venezuela y conoces a Lilian o Lilian Tintori ella ha querido ingresar al ecuador esta misma madrugada tengo entendido este miércoles de madrugada ya está de vuelta en Miami traía una visa de turista y había confesado que venía a hacer actividades proselitistas en el ecuador y la ley orgánica de movilidad humana del ecuador si quieres hacer ese tipo de actividad proselitista directamente vincularte a una campaña electoral en este momento tan crítico de la campaña porque tú lo sabes he estado leyendo en tu página en Nodal reflexiones sobre la elección en Ecuador no pudo entrar al ecuador ¿qué lectura haces tú de este acontecimiento? a ver yo no conozco la ley ecuatoriana por lo tanto es muy difícil para mí opinar sobre lo que debe suceder desde el punto de vista legal en el ecuador quién puede entrar y quién puede salir si puedo hacer una lectura política está claro que los sectores opositores aquellos que respaldan al candidato que es un empresario que es un banquero que ha hablado mucho de Venezuela que ha intentado introducir a Venezuela permanentemente en la campaña electoral para decir que Ecuador y Venezuela son algo similares para plantear que Venezuela el gobierno de Venezuela es el mismísimo demonio tener la presencia de Lidia Antintori esposa de alguien que está preso en Venezuela es para mostrar que efectivamente hay represión en Venezuela y que el gobierno del presidente Rafael Correa y su continuador en este caso Lenín Moreno estarían identificados con un modelo represivo que vendría a ser el modelo del presidente Nicolás Maduro o del chavismo en general en este contexto sí me parece importante recordar que en Venezuela hay una polarización muy fuerte diría casi desde los comienzos de Hugo Chávez como presidente de Venezuela y que los sectores opositores en Venezuela representados también por figuras como Lidia Antintori han tratado de derrocar por la fuerza a Hugo Chávez en un primer momento y después al presidente Nicolás Maduro vale la pena recordar que algunos opositores en Venezuela que hoy hablan en nombre de la democracia estuvieron o fueron partícipes activos del golpe de estado que derrocó Hugo Chávez en el año 2002 y que después el pueblo en las calles lo repuso en el poder una de las principales figuras de la oposición se llama María Corina Machado ella misma firmó el acta donde se nombraba como presidente a Pedro Carmona un empresario que fue uno de los que encabezó el golpe de estado en contra de Hugo Chávez y eso fue claramente un golpe de estado que como dije no triunfó o fue efímero de apenas 24, 48 horas porque el pueblo restituyó a Hugo Chávez María Corina Machado Leopoldo López Enrique Capriles y otros sectores opositores en Venezuela han desconocido en innumerables ocasiones los resultados electorales cada vez que perdían y en el último tiempo en el año 2014 encabezaron una revuelta poco tiempo después de que Nicolás Maduro hubiera ganado las elecciones democráticas en Venezuela encabezaron una revuelta para derrocar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro que fracasó porque la mayoría de los venezolanos y venezolanas no se plegó pero dejó más de 40 muertos el argumento de los sectores opositores en Venezuela es que hay presos políticos en Venezuela por reclamar los derechos democráticos y lo que no dicen es que los sectores opositores en Venezuela son los que han intentado derrocar a Nicolás Maduro y que cuando tuvieron un triunfo electoral a la Asamblea Nacional al asumir en la nueva Asamblea Nacional dijeron que en 6 meses iban a derrocar a Nicolás Maduro hay una puja en Venezuela entre el poder ejecutivo y el poder legislativo esto es la Asamblea Nacional donde hoy hay una oposición que controla la Asamblea Nacional yo no puedo dejar de pensar que la visita de Lilian Tintori reitero más allá de las cuestiones legales que yo no conozco tiene un costado político y es que la oposición en Ecuador trata de identificar al gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno con al gobierno de Nicolás Maduro lo que no está tratando de decir o lo que tratan de ocultar los seguidores del candidato Guillermo Lazo es que su propuesta económica es muy similar a la que hoy está implementando Mauricio Macri como presidente en la Argentina que está generando una creciente oposición en la Argentina porque es un plan económico que en menos de un año y medio de gobierno ha provocado el despido de miles de personas ha provocado el aumento de la pobreza e incluso el cierre de innumerables fábricas para muchas personas quedarse en las calles y con datos realmente que son bastante impactantes como que por ejemplo está bajando el consumo de leche en los adultos y en los niños a causa de la implementación de este plan económico en la Argentina que es muy similar en niñas generales a lo que propone Guillermo Lazo para el Ecuador es decir Lilian Tintori volviendo a ella se inscribe en una movida regional ella que vive en Miami viaja a distintos países llevando como este mensaje de la oposición venezolana claramente es una movida regional uno lo puede comprobar fácilmente más allá de lo que yo les estoy comentando cuando en el año 2014 intentaron derrocar a Nicolás Maduro hubo una conjunción de tres grandes grupos de diarios de América Latina encabezados por un grupo de diarios colombianos que se llama Andiarios más otros dos grandes grupos con medios de comunicación de todo el continente incluyendo a diarios ecuatorianos que pertenecen a ese grupo de diarios que llevaron adelante una campaña en conjunto titulada Todos Somos Venezuela este es el título que le daban explícitamente a la campaña para sumarse a la oposición en Venezuela sacaban comunicados o artículos en común en casi todos los diarios para contribuir a la caída del gobierno elegido de Nicolás Maduro esto fue una campaña continental inédita en su momento que no tiene antecedentes en la historia de América Latina cuando un conjunto de decenas de diarios de América Latina e incluso algunos españoles trabajaron en conjunto para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro no es una interpretación mía uno puede buscar las entrevistas con quien dirigía esa campaña de apellido Zanin colombiana que dijo claramente que ellos estaban interviniendo en la política venezolana por lo tanto no es de extrañar que ahora estén interviniendo políticamente en la campaña electoral en el Ecuador o sea que es un patrón que se repite y que la oposición al gobierno de la revolución ciudadana no solo es ecuatoriana sino que se construye este complejo entramado desde afuera también pero no cabe la menor duda en América Latina nosotros estamos viviendo un momento de una puja muy fuerte entre una corriente que podríamos denominar a grandes rasgos progresista popular de izquierda de centro izquierda donde están ubicados los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela Rafael Correa en Ecuador Evo Morales en Bolivia antes estaba Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil Fernando Lugo en Paraguay que fue dispuesto por un golpe de estado parlamentario al igual que Dilma Rousseff Manuel Zelaya en Honduras que también fue dispuesto por un golpe de estado parlamentario estaba Cristina Fernández y por el otro lado hay una corriente conservadora liberal de derecha neoliberal que obviamente están trabajando juntos porque están muy entusiasmados pensando que las ideas progresistas en América Latina van a ser derrotadas en Ecuador y que por eso miran con mucha atención lo que está pasando en Ecuador porque creen que el primer paso que dieron fue el triunfo electoral en la Argentina que le permitió acceder a la presidencia a Mauricio Macri pensaban que iba a suceder lo mismo en Brasil que Dilma Rousseff iba a perder en el año 2014 no sucedió por eso la derrocaron pensaron que el Frente Amplio iba a perder en Uruguay tampoco sucedió y están convencidos de que hay una batalla muy importante que se está desarrollando en Ecuador para destruir a la corriente progresista y llevar adelante una restauración conservadora por eso claramente están interviniendo en Ecuador consideran que las elecciones en Ecuador son cruciales no solamente para Ecuador sino para el resto de América Latina solo para ir terminando Pedro yo si te puedo enseñar la ley orgánica de movilidad humana del Ecuador no me quiero tampoco meter en complejidades jurídicas pero esta es la ley orgánica de movilidad humana en mi país acá en Ecuador y me voy a la sección sexta deportación y expulsión artículo 143 numeral 8 de ese artículo dice que siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna del Ecuador así que Lilian Tintori configura cae en este problema porque viene confiesa que viene a ser activismo político en el Ecuador que ha sido invitada para esta fase final de la campaña para hacer activismo político en el Ecuador si creo que hay una cuestión política de por medio más allá de la cuestión legal porque se va a presentar ante el mundo como alguien que no puede entrar a Ecuador tratando de asimilar al gobierno Rafael Correa con el gobierno de Nicolás Maduro y planteando que en los dos casos hay dictaduras este es el discurso que tratan de plantear incluso con el argumento de que no los dejan entrar a Ecuador por eso digo más allá de lo que diga la ley está muy claro que es una jugada política mediática para lograr resonancia a nivel continental y que le dé la posibilidad al candidato opositor entonces a Guillermo Lazo de decir públicamente ven lo que hay en Ecuador es una dictadura si gana Lenín Moreno va a continuar la dictadura encabezada por Rafael Correa y de esta manera evitan también un debate sobre las cuestiones económicas elementales como es permitirle a los ecuatorianos ver lo que está pasando en la Argentina las manifestaciones que se están dando en estos últimos días gigantescas en contra del proyecto económico y social del presidente Mauricio Macri que está gobernando básicamente para un grupo muy pequeño de empresarios y muy poderosos y que están construyendo un país a su imagen en semejanza después de muchos años donde hubo procesos de inclusión y redistribución de la riqueza creo que es eso lo que está en juego más allá de una cuestión legal o más allá de línea lintori acá hay dos modelos en juego claramente el modelo que representa Guillermo Lazo en Ecuador que está asociado a los sectores opositores en Venezuela en Bolivia a Michel Temer en Brasil que ahora está llevando adelante un proceso para elevar la edad jubilatoria y quitarle derechos a los ciudadanos brasileños y que está en sintonía también con el gobierno de Mauricio Macri en las antípodas por supuesto de los proyectos de inclusión que encabezan Rafael Correa Nicolás Maduro Evo Morales estaba Lula da Silva Dilma Rousseff que más allá de las diferencias entre ellos y con los problemas que han tenido tuvieron o tienen como objeto central la inclusión de las grandes mayorías y obviamente los empresarios trabajan básicamente para la inclusión de unas minorías que ellos representan como ha sido históricamente en América Latina también en el Ecuador Muchísimas gracias Pedro por haber aceptado esta llamada y ayudarnos a hacer lecturas que nos permitan reflexión sobre lo que está aconteciendo políticamente en el Ecuador pero también en la región entera Gracias a ustedes Gracias Pedro les reitero Pedro Brieger desde la Argentina Grupo Nodal este sitio de reflexión que nos propone reflexionar siempre que recibimos una noticia problematizarnos con los acontecimientos que tenemos enfrente así que hay que seguir problematizándose Hay que seguir problematizando Edgar Allan ¿Cuál es la lectura que tú haces de Lilian Tintori? Cuando supe la noticia yo la verdad es que no estaba convencido de que hubiera sido la mejor decisión porque el artículo que se invoca de esta ley orgánica de movilidad humana podría haberse aplicado igual al compañero Atilio Borón y a todos los artistas e intelectuales que llegaron para hacer su solidaridad con la revolución ciudadana y con todo el proceso sin embargo una cosa es venir y dar una charla y otra cosa venir como una activista política entonces ahí yo cambié de opinión porque digo bueno este ese tipo de injerencia ya directa grosera en la vida política de otro país es algo que no se debe permitir ni aquí ni en ningún lado y así sucede además cuando estás inscrita en el caso de Lilian Tintori exactamente estás plenamente identificado identificada en este caso Tintori con una serie de movimientos golpistas porque ellos hablan mucho de democracia pero en el fondo son golpistas porque quieren el poder acomodar el lugar si ellos pudieran mañana movilizar a ciertos contactos en las fuerzas armadas y protagonizar un golpe de estado lo harían sin ningún problema siempre y cuando ese factor jugara en favor de sus intereses te mandan el discurso de la democracia hablan de dictadura pero la anhelan con tal de lograr obtener el poder ya sea directa o indirectamente bueno pero es que la democracia también tiene conceptos y conceptos no hay una sola democracia y cuando estamos hablando de esa democracia burguesa es también muy manipulable es muy manipulable en realidad solamente en cierto tipo de gobiernos el pueblo puede sentirse verdaderamente representado porque sienten en el día a día que hay unas políticas que están destinadas a ellos que hay una mejora en su calidad de vida en el tratamiento que le dan después de abandonos de décadas en donde estos grupos sociales los más desprotegidos han estado a la buena de Dios mientras ciertos consorcios políticos económicos se llevan la presa mayor digamos acuérdate que a propósito Tintori seguramente venía como decía Pedro a pintarnos una historia de que aquí nos íbamos a convertir en otra Venezuela en otra Cuba en una cosa extraña ese mismo discurso se lanzó cuando Rafael Correa ganó en el 2007 y durante los primeros años se dijeron tantas cosas yo quiero que el público que nos está viendo en este momento se acuerde acuérdense que decían que le iban a quitar a los hijos que el Estado se iba a hacer cargo de los hijos y que los hijos ya no iban a ser de ellos que Correa era prácticamente un engendro de Chávez un engendro una repetición un calco de Chávez que si tenías una casa con tres habitaciones dos habitaciones iban a ir para los pobres del barrio de la región que los cubanos que venían que tenían destino para Miami se notó la mayoría se fueron para allá eran el grupo de choque de Correa y que se iban a instaurar los CDRs los comités de defensa de la revolución para vigilar a todo el mundo que ya había un camión frente al Banco Central con la nueva moneda que la desdolarización era cuestión de horas los únicos CDRs que se pusieron en marcha fueron los del salvataje bancario exactamente y entonces tienes ahí una serie de mentiras una tras otra que se han venido dando y hay gente que no es que les cree le quiere creer a los que dicen en toda esta serie de farsas de mentiras de tergiversaciones de manipulaciones y entonces cada vez que se inventan algo incendian las redes mandan una idea fuerza para golpear al gobierno para golpear a los candidatos oficialistas en fin hay gente que pliega a esa mentira incluso a sabiendas de que podría ser falso incluso a sabiendas de que es un poco traído de los cabellos pero igual pliega y entonces son capaces de salir con banderas pero en el fondo no lo creen pero quieren creerlo Edgar Allan García le reitero Pedro Brieger habló del tema de como luego está bien montado todo esto porque un conjunto de medios de la región en el que participan también medios ecuatorianos se van a hacer eco de todo esto y el rol de los medios en todos estos ainetes lo quiero también tratar contigo porque hemos tenido una coincidencia hemos debido hacerle aclaraciones a Andrés Carrión y quiero que de eso también conversemos pero antes escuchar a Teresa Dueñas que nos llama desde la ciudad de Quito buenas noches gracias por participar y adelante con su comentario buenas noches señor Lazo mi felicitación por su programa que es fabuloso nos hace reflexionar bastante bastante bien a los ecuatorianos yo quiero comentarles algo muy importante yo viví 33 años de mi vida en México soy naturalizada mexicana ¿cuántos años? en los primeros 5 años yo tuve que hacer los refrendos los refrendos refrendos y bueno y en México me dieron el pasaporte FM2 se llama cuando yo hice el primer refrendo me hizo el gobierno mexicano firmar un documento bien claro donde yo como extranjera no podía hacer ninguna opinión política no podía hacer protelitismo político no podía inclinarme y no meterme absolutamente en política con la amenaza de que podría podrían sacarme del país ya entonces yo yo quiero quiero refutar a la a la señora Tintori que se atrevió a venir a un país que tiene sus leyes como tienen muchos países en el mundo sus leyes y ella no respetó no respetó entonces el gobierno ecuatoriano y digamos que cualquier otro gobierno de Europa Estados Unidos cualquiera tenía la obligación de retirarle así como como lo hacen en México y así como lo hacen en el Ecuador también me gustaría también me gustaría aclarar una cosa siempre estuve el pendiente de Venezuela porque por ahí tengo familia y yo estuve siempre enterada de lo que ocurría en Venezuela no podemos olvidarnos de todos los gobiernos de derecha de toda la vida en Venezuela Venezuela toda la vida estuvo en problemas económicos y gobernados por los gobiernos de derecha como Carlos Andrés Pérez Caldera que estuvieron en la cárcel por corruptos y negociando el petróleo y beneficiando solamente a las élites venezolanas pero esas élites le han destruido a Venezuela son los miles los cientos de miles que primero viajaban a Panamá luego a Costa Rica de hecho nosotros tenemos una cantidad tremenda de venezolanos que han venido a arrastrar las tarjetas de crédito que vienen alquilando las tarjetas de los amigos de los vecinos de todo mundo y regresaban a Venezuela a canjear con los dólares baratos en el mercado negro vendían los dólares a precios exorbitantes y así es como los de la derecha como los de la clase media destruyeron la economía de Venezuela no podemos aceptar que Venezuela esté en una tragedia ocasionada con Maduro eso es imposible por lo menos estoy completamente segura y todo el mundo estamos conscientes que el gobierno de Hugo Chávez se preocupó por hacer justicia social por hacer lo que nunca jamás hizo por los pobres de hecho yo tengo un tío un tío hermano de mi padre que murió hace poco que el presidente Chávez le dio un terrenito pero él iba pagando él iba pagando pero así ayudó a muchísima gente a muchísima gente este tío vivió algo así como un poco más de 50 años entonces yo pienso que le quiero agradecer Teresa perdóneme perdóneme la interrupción y le ofrezco disculpas pero es que habrá otras llamadas hay más gente que quiere participar ha sido muy importante y ha hecho usted unos grandes aportes aquí en esta entrega de Palabras Sueltas Teresa Dueña desde la ciudad de Quito algún comentario quieres hacer de lo que escuchaste de la ciudadana sí a propósito de lo que queríamos hablar del tema de los medios es decir antes teníamos un imaginario social que se iba construyendo poco a poco acuérdate de esa historia que nos contaron de que nuestro himno nacional era el más hermoso del mundo después de la Marselleza sí exacto siempre nos rendíamos a la Marselleza sí la Marselleza primero sí y acuérdate cuando nos contaban en la escuela sobre Abdón Calderón y cómo se envolvió una bandera un cañonazo tras otro etcétera es decir los pueblos van formando sus imaginarios y van construyendo su identidad a partir de ellos pero hay un momento en el que todo eso cambió fueron los medios con consignas muy claras con agendas muy dirigidas las que fueron construyendo lo que debíamos pensar lo que debíamos sentir al respecto de muchas cosas entonces tú qué es lo que sabemos por ejemplo sobre Venezuela sobre Irak sobre Irán fueron los medios qué es lo que sabemos sobre Corea del Norte hace unos meses nos contaron una historia los medios internacionales en que el dictador de Corea del Norte había mandado matar a su tío porque se había quedado dormido durante un discurso de él y lo había matado echándolo a los perros feroces a los perros salvajes que sea y entonces el mundo se escandalizó ante esta barbaridad pasaron seis o siete días y en otro acto oficial apareció el tío fallecido en el acto totalmente claro totalmente a salvo totalmente vivo y resulta que nadie pidió perdón de eso nadie dijo nada acerca de eso nadie rectificó porque es que todo el tiempo una vez que identifican al enemigo le construyen lo demonizan para que el mundo entero lo juzgue desde una óptica determinada han demonizado a un montón de líderes entre ellos a Putin a Hugo Chávez ¿cuál es la idea que tienen en América Latina y en el mundo entero sobre nuestro gobierno? es una es una idea construida sobre la base de una serie de prejuicios y de objetivos políticos y económicos muy claros ahora escuchándote muy atentamente lo que dices ahora me asalta una inferencia dices antes poquito a poco íbamos construyendo construyendo esto que toda sociedad necesita construir ese imaginario ese imaginario simbólico por supuesto y hasta que irrumpieron los medios y lo construyen de otra manera y digo hay una coincidencia entonces irrumpen estos medios con este enorme poder y dejamos de recibir clases de cívica se suspenden esta materia de cívica porque ya no es posible desde las aulas ahora se lo hemos entregado a los medios sí bueno yo no estaría tan de acuerdo con las clases de cívica tal y como se nos planteaban antes eran como muy esquemáticas moralistas etcétera pero es cierto o sea nuestro sentido de patria se va construyendo por suerte también gracias a otros elementos de pronto de pronto un día Andrés Gómez gana el Roland Garros otro día Iván Vallejo sube al Himalaya otro día la selección del Ecuador gana por primera vez su cupo mundial y luego lo repite y lo repite son como elementos que van construyendo un sentido de orgullo nacional que no teníamos antes éramos como los invadidos los derrotados los que todo el mundo le hacía algo y de pronto también aparece un gobierno que empieza a cambiar un poco las reglas de juego que empieza a activar la economía que empezamos a crecer a un nivel increíble en los primeros años acuérdate alguna gente dice bueno es que el precio del petróleo antes también hubo buenas alzas del precio del petróleo pero ese pero ese dinero solamente iba a parar a pocas manos no había un sentido de distribución de la riqueza no había un sentido de país se pagaba una carretera porque había una ciudad o un pueblo que había votado mayoritariamente por el gobernante de turno entonces tenían que pagarle con una carreterita que se destruía en uno o dos años no había un sentido de construyamos una red de carreteras construyamos una red de hidroeléctricas construyamos un país a partir de eso y ese sentido de país ese sentido de dignidad de soberanía también es el que se ha estado trabajando a lo largo de estos 10 años y por suerte digamos este factor ha balanceado hacia el otro lado el hecho de que de la presencia de estos medios tratando de construir una verdad que por los resultados que vemos en la primera vuelta y por las encuestas que ahora aparecen el pueblo no se ha comido ese cuento Edgar Allan García tenemos más llamadas telefónicas Edgar Allan sus citas esas llamadas como cuando escribes un libro o cuando invitas a la gente a participar en talleres literarios Cecilia Pozo desde la ciudad de Cuenca buenas noches gracias por participar hola la escuchamos bueno yo creo que la decisión que tomó el presidente fue la mejor en ningún país del mundo uno puede que en lo extranjero ingerir en los asuntos internos menos política y para confrontar esta señora Lilian Tintorin nos debe 43 compañeros por las guarimbas que organizaba y que alentaba y financiaba a su marido Présamo Verde justamente entonces me parece bien creo que si la señora hubiera entrado al país hubiéramos salido a responderle así que creo que mi presidente ha evitado confrontación muchas gracias pero el respeto del derecho muchas gracias Cecilia ahora no estoy seguro que el presidente él directamente haya tomado esa decisión nunca se sabe fueron funcionarios de migración del aeropuerto de Guayaquil seguramente yo creo que no yo creo que ahí hay una orden política y no sé si el presidente pero alguien de alto nivel le dijo a los funcionarios de migración que no la dejen pasar a ver quiero también hablar sobre este tema de los medios y esta esta situación que nos une por la necesidad de hacer aclaraciones vi tu tu carta tu carta tu aclaración a ver si la producción nos empieza a poner esas piezas en donde contextualizamos de que vamos a hablar con Edgar vamos a hablar con Edgar Allan García me dice la producción que vamos veamos primero el de Edgar Allan García así que adelante por favor con ese video Jorge el escritor Edgar Allan García le hace una pregunta sobre el tema por favor ¿qué lo hizo pensar que un personaje como Capaya era digno de la mayor confianza? oiga yo tenía un programa de televisión al igual que usted Andrés y ahí lo conocí a Carlos Pareja y debo decir que confié en él hasta hasta el último era el referente de las izquierdas en la defensa de los temas petroleros que iba yo a saber que estaba aconchabado con su primo Carlos Pareja Cordero Social Cristiano que además es abogado de los banqueros de Isaías que además es abogado de Odebrecht y que Capaya iba a terminar de vocero del banquero Lazo ¿qué es en cambio lo que tú debiste aclarar a esa partecita que te sacaron con esa pregunta al vicepresidente Jorge Classo? no la pregunta era buena o sea yo de entrevistador le hubiera hecho la misma pregunta el problema era el ambiente que se creó era un ambiente agresivo de interrupciones constantes de acusaciones muchas de ellas en el aire porque las cifras no cuadraban las aseveraciones eran deleznables y entonces en medio de esa trifulca digamos que no era una entrevista en realidad aparece mi pregunta como un golpe bajo en realidad entonces me sentí utilizado metido ahí como una cuña en medio de un programa en donde yo no tenía la capacidad para explicar realmente mi pregunta entonces yo dije bueno tengo que contestar a esto lo voy a escribir a Andrés Carrión lo escribes en un tono incluso muy amigable sí bueno Andrés lo conozco desde hace muchísimo tiempo entonces nos hemos saludado con mucha cordialidad en algunas ocasiones me he invitado como para para entrevistarme etcétera etcétera entonces no es que es un personaje desconocido y además yo ya pasé esa época universitaria en donde yo era un insultador yo en realidad descubrí que cuando tú insultas a alguien lo obligas al otro a meterse en una trinchera a defenderse a capa y espada y tú también te metes en una trinchera y al final no hay punto de unión entre no hay un punto de acuerdo entre los dos pero cuando digamos tú expresas con dureza porque yo la aclaración que hice la hice con mucha firmeza y dureza pero con cordialidad pues la respuesta de Carrión fue gracias por tu opinión tan mesurada una cosa así ¿ah ya te contestó? me contestó me contestó sí sí entonces yo dije bueno de esa manera como que llega más a la persona que quieres llegar porque yo apelo todavía a ese Andrés Carrión que alguna vez tenía una posición distreverente una posición esa que lo por la cual lo persiguió Férez Cordero cuando estaba en hortel en hortel en esa en esa porfía de querer tener un canal de televisión eran unos periodistas jóvenes ¿no? jóvenes con una idea Iván Oña lo recuerdo Carlos Carceler el propio Carlos Vera estaba en ese afán bueno esos jóvenes de entonces ya no son los adultos o los viejos de ahora han cambiado su línea y yo creo que obedecen a otras consignas y me da un poco de pena que así sea o sea el problema fue la utilización de la pregunta en un contexto que no se no se justificaba la pregunta exactamente y de paso pues criticaba la manera el estilo ¿no? que esa no era una entrevista sino era una encerrona era un careo judicial y que así no es el periodismo y que ojalá por el bien del periodismo ecuatoriano cambiara su estilo ¿crees en esa lógica de que dada la crisis de los partidos políticos llamamos la partidocracia y prácticamente la desaparición de muchísimos de ellos algunos medios con esta formulación de que son el contrapoder se autoproclamaron entonces partidos políticos sin que nadie los haya elegido haya votado por ellos vamos a ser nosotros el contrapoder porque ya no hay partidos políticos bueno a nosotros nos engañaron nos dijeron el primero segundo el tercero nosotros somos el cuarto poder mentira porque ellos manejaban y manejan la información ellos son los que inciden sobre el pensamiento de grandes colectividades y tenían y tienen un una agenda oculta no es que al morir la partidocracia o al trastabillar la partidocracia por un largo tiempo ellos hayan asumido ese papel ellos ya tenían ese papel porque eran como los puntos de resonancia de algunos políticos que si tú te acuerdas había un montón de tres o cuatro o cinco que siempre aparecían en todos los canales diciendo exactamente lo mismo y por supuesto haciendo cargamontón a una idea fuerza que querían imponer a la ciudadanía entonces ya desde entonces tenían ese papel lo que pasa es que cuando la partidocracia se vio resquebrajada por este movimiento esta insurrección ciudadana política económica también entonces ellos lo asumieron con mayor desparpajo digamos y ahí los tenemos Edgar Allan García ahora veamos otro video en el mismo programa Andrés Carrión frente al vicepresidente Jorge Glass ¿y para quién le fueron a pedir plata para la campaña? oiga perdón ¿a quién le ha pedido? a Guillermo Lazo ¿quién le ha pedido? Rafael Correa fue usted está equivocado fue a la casa fue a la casa Andrés usted está repitiendo mentiras no no usted está repitiendo mentiras ¿y sabe quiénes estaban ahí? oiga ¿quién? yo le digo Fabricio Correa no Javier Lazo permíteme permíteme terminar por favor con esto ¿hay un durante? bueno esto yo ya lo he aclarado hice un pequeño editorial es penoso porque los espacios de los medios públicos se supone que no son para hacer estas contestaciones pero ante la evidencia del uso de un recurso totalmente deneznable yo diría que está miserable ¿no? porque se utiliza una mentira para intentar acorralar al invitado yo ya hice esa aclaración jamás 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 estuve en una misión de esa naturaleza no ha sido tampoco mi vocación hacer ese tipo de cosas y yo no sé de dónde saca ese recurso ¿por qué crees que se puede usar incluso ese tipo de recurso? mentir flagrantemente para intentar acorralar a tu invitado bueno todo todo mensaje todo discurso tiene tres componentes un carácter alusivo porque alude una parte de la realidad uno elusivo porque al aludir una parte de la realidad eludes otras partes de la realidad y un discurso ilusivo porque la parte aludida parece como la única verdadera o la más importante ¿no? alusivo elusivo ilusivo no nos olvidemos de eso el seriólogo tú me salió el estudiante de sociología de la católica y entonces a partir de eso ningún discurso en realidad es ni objetivo ni total ni pretende serlo pero de ahí a pasar a la mentira a la invención de realidades protervas ¿no? siniestras incluso para alarmar a la gente para meterle miedo para torcer completamente una realidad bueno hay un hay un trecho es decir ya cruzas la línea de marcatoria entre lo ético y lo no ético yo creo que el problema en este caso es que a él le metieron mucha información y le y le dijeron esto pasó aquí yo si lo vi yo estuve ahí ¿te acuerdas? una vez comentábamos yo lo vi ¿no? yo estuve ahí y otros que comentan esto sucede así así se supone que son los grandes expertos y que conocen al dedillo algún tema y se lo pasan al periodista pero el periodista no investiga un poco más para contrastar la información y entonces de pronto lanza una aseveración de esta naturaleza y la respuesta es esta la que recibió de ti ¿no? aclarando con obvia indignación lo que lo que se había aseverado en aquel programa ¿qué es lo que está pasando? ¿hay una pérdida de todo referente moral ético? yo hace un tiempo estaba estudiando el imperio romano y descubrí exactamente las mismas taras que tenemos en las sociedades modernas y me he dado la vuelta por el mundo y he descubierto muchos países del primer mundo en donde los escándalos de corrupción son el pan de cada día ¿no? o sea hablemos de España en donde hay una lista interminable de escándalos de corrupción llevados a cabo por el Partido Socialista Obrero Español y también por el PP ¿no? entonces cuando yo me pongo a pensar en la corrupción digo ¿cómo calificar un país que invade a otro contra la opinión de todo el mundo para robarle su petróleo? ¿cómo calificas eso? cuando queremos hablar de la gran corrupción ¿cómo calificas a un país que defiende los intereses a rajatabla contra el medio ambiente contra pueblos contra países enteros para que sus transnacionales tengan los mejores beneficios del mundo? ¿cómo calificar a un país que tiene en sus bancos y gracias a esos bancos tienen un nivel de vida de primer mundo tiene en sus bancos dinero sucio del narcotráfico del tráfico de personas de tiranos y dictadores que han saqueado sus países y han puesto en esos bancos este dinero sucio de nazis que en su momento robaron a todos los que podían y fueron a entregar los cuadros las joyas y el dinero que habían usurpado en toda Europa es decir ¿cómo calificas a un país así? porque cuando digamos que la historia de la humanidad es una historia que no termina que no termina bien generalmente entonces cuando vemos guerras que por no por ego sino por intereses protervos se lanzan para probar ciertas armas para matar gente impunemente entonces tú dices ¿es que ahora es que estamos mal? ¿o es que siempre hemos estado mal? es decir ¿cuándo tuvimos los referentes? cuando siempre ha habido en todos los pueblos cierto tipo de personas que asumen para sí los referentes los principios ¿no? porque es una cosa son los principios y otra cosa son los valores y muchas veces se habla de lo unido y lo otro pero en este estado actual Edgar Allan en donde el templo es el centro comercial en donde estamos desesperados por comprar lo último que salió de moda esta insaciable sed de consumo en donde todo se vuelve mercancía ¿no hay una propensión a esa corrupción? bueno hay un factor adicional con la tecnología que ahora viene un poco a descalabrar lo último que quedaba en pie pero ahora se dice no tenemos diálogo es decir está toda la familia reunida y cada uno está en el celular pero acuérdate cuando en los tiempos nuestros los padres conversaban con los hijos o algunos hasta comían en la mesa en la mesa de los chicos y los adultos en esta mesa y no tenían derecho a opinar de nada es decir como que no estábamos en las reuniones de los mayores no podías estar entonces los diálogos tampoco existían diálogos entonces los maestros escuchaban a sus estudiantes o les daban palo cada vez que alguien se atrevía a ir más allá de la repetición y el memorismo entonces hay que digamos matizar lo que está pasando no es que ahora no quise decir que tiempo pasado era mejor no quise decir eso pero a veces se cree a veces se cree que como que antes estábamos mejor lo que digo es este estapa este estadio este momento del capitalismo en donde todo tiene que ser consumido exactamente o sea ya no es la construcción del ciudadano sino la construcción del cliente del consumidor quieren formar individuos o más bien individualistas narcisistas y consumistas ¿no? por encima de otros factores humanos entonces cuando se nos plantea el gobierno de los empresarios bueno yo distingo entre los empresarios ¿no? y los empresarios ¿no? distingo entre los banqueros y los bánsters hay diferencias ¿no? hay matices pero cuando cuando de todas maneras esta clase social y política ¿cómo dijiste? banqueros y bánsters bánsters o sea de banqueros y gánsters más o menos esa combinación tengo más llamadas telefónicas y también te ofrezco disculpas a ti por las interrupciones porque esta viene desde Quevedo si me dijo bien la producción Milton Murillo gracias por su paciencia y también por participar y adelante con su comentario muchísimas gracias por la oportunidad que me da de dirigirme gracias a la audiencia y felicitarlo por su programa porque definitivamente complementan la formación y la madurez política que ya tenemos en el ecuatoriano y para contribuir en algo decirle que esta señora Lilian Tintori sin duda si llegaba hacia el Ecuador le permitían pasar iba a manifestar ciertas cosas que definitivamente no se las puede creer porque no es posible que un gobierno como el señor Maduro que se mantiene nos dicen que hay una oposición voraz y que está tan mal ese pueblo pero se mantiene en el poder ese gobierno eso significa que hay algo que la prensa internacional no nos dice exactamente lo que pasa con este gobierno de Venezuela eso nomás quería contribuir muchísimas gracias por favor por participar muchas gracias también a usted como ha quedado el tema de Lilian Tintori en la gente y como la gente también no digo que estas 3, 4, 5 llamadas son pruebas científicas claro no es una estadística no puede serlo pero la gente como decía Milton desde Quevedo tenemos más formación política algunas personas sí yo creo que ha cambiado algo no del todo yo he pugnado y he estado todo el tiempo reclamando sobre el tema cultura porque la mentalidad todavía sigue siendo en algunos espacios en muchos espacios en demasiados espacios muy todavía retardataria es decir yo no puedo concebir que haya alguien que diga por ejemplo está bien que roben pero con tal de que hagan obra está bien o sea hay que atacar ese tipo de pensamiento hay que atacar el pensamiento de aquellos que todavía utilizan el racismo el regionalismo utilizan eso el individualismo el narcisismo y el consumismo porque están llevando el agua a un molino que no es el molino de lo humano de lo deseable para nuestras sociedades y para nuestro futuro y las próximas generaciones yo si creo que es una asignatura pendiente es una asignatura pendiente la mayor inversión en los temas de la cultura pero de todas maneras las sabatinas las llamadas sabatinas y también el planteamiento que ha tenido el gobierno a lo largo estos 10 años ha hecho que muchos despierten suspicacias respecto de los medios es decir antes cuando salía en un periódico decía pero salió aquí aquí dice ahora no ahora leen eso y dice habrá que ver si es cierto pero hay gente que dice salió en las redes es verdad irrefutable te imaginas más llamadas telefónicas creo que es la última que vamos a poder pasar simplemente por cuestión de tiempo pero empezamos un poquito más tarde palabra suelta a la producción le hago ver eso Guido Mendoza no me dijeron de qué ciudad de Manaví pero viene de la provincia de Manaví adelante señor Mendoza de Chone de Chone de Cantón Chone buenas noches ah de Chone de Chone muy bien de Cantón Chone buenas noches gracias por atenderme de Chone yo solamente quiero decirle que la venida de la señora venezolana acá a querer intervenir en la campaña electoral que tenemos para definir la decisión del pueblo pastoriano el próximo 2 de abril quien va a ser su nuevo presidente es un error más del señor Lazo de él como está cometiendo muchísimo por ejemplo el señor Lazo ha recibido respaldo inclusive que van contra la dignidad de él porque dicen hubo por allí alguien quien dijo para un banquero corrupto para un dictador prefiero un banquero corrupto entonces ha ido ha ido degenerando su campaña en esta segunda vuelta decir que va a dar indulto a los a los a los perseguidos políticos ya sabemos cuáles son los perseguidos políticos y a dónde están pues los los campañas los los bravos los los señores y ya sabemos cuáles son pues lo que va a traer el señor Lazo entonces él en medio de este problema que tiene porque tiene una segunda vuelta totalmente desorientada que no tiene frente de trabajo que tiene frente de apoyo con piola que tiene apoyo injurioso a la misma personalidad de él comete terror de traer a esta señora acá a querer incluir en la política este es un comentario que yo creo que los ecuatorianos tenemos que ir viendo muy de cerca qué es lo que pasa con el señor Lazo el señor Lazo no está en las mejores condiciones para enfrentar esta segunda vuelta como la está enfrentando Lenín el candidato Lenín que tiene cuatro frentes de trabajo tiene uno el vicepresidente otro el del otro la señora de él y el de Rafael Correa inaugurando obra todos los días todos los días son cuatro frentes de trabajo gracias por la atención a usted muchas gracias sigue el tema de la sigue el tema de la tintoría claro yo le escuché una parte en un video de las redes yo confieso que no tengo redes pero a veces hay que ver ciertas cosas que acercan compañeros de los mismos medios públicos decía he venido al Ecuador con el afán de decir la verdad y yo decía cuál es la verdad que ha venido a decirnos sí bueno yo la he escuchado en algunas ocasiones y es una activista que trata de pintar a su marido como un pobre hombre al que ha sido encarcelado por tener una opinión diferente a la del gobierno venezolano pero en realidad él fue quien como ya lo aclaró Pedro en su momento él fue quien prendió la hoguera de las guarimbas en la que murieron no me acuerdo si 44 o 47 personas o sea esa esa matanza de personas pudo haberse evitado si este señor no incendiaba a Venezuela no alentaba ese incendio entonces ella con esta historia de que su pobre marido es un preso político y que debería salir inmediatamente en bien de la democracia le han abierto las puertas todos los sectores de derecha incluido el señor Almagro de la OEA que en este momento acaba de plantear lo más insólito que es expulsar a Venezuela de este organismo como en los años 60 se hizo con Cuba y bueno y es increíble fue el ministro de Pepe Mujica de Pepe Mujica ese fue un error que cometió y que después se lo confesó a Quinto a Quinto Lucas que bueno que le advirtió le dijo sobre este señor y él en su momento no le hizo caso y después dijo me tenía razón tenemos que ir terminando el programa Edgar Allan siempre es una pena que te pille ya el tiempo quizá en el mejor momento de la conversación cambio de registro permíteme cambiar de registro y volver a a la literatura a la literatura dijiste a partir de que tuvimos un Andrés Gómez a partir de que tuvimos un Iván Vallejo podríamos decir un 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 guasipungo en el no Rolando Vera pero estoy queriendo recordar nuestro único medallista olímpico no pues Jefferson Pérez Jefferson Pérez por supuesto dijiste hablaste de deportistas y casi te interrumpo y te digo y no nos faltó un escritor en el boom latinoamericano si bueno hay muchos países que no entraron en el boom así que tampoco podemos sentarnos a a darnos golpes de en la espalda pero porque el mismo Fuentes y Donoso crearon mexicano y chileno crearon esta ficción de Chiriboga que formó parte del boom el ecuatoriano Chiriboga el ecuatoriano Chiriboga bueno y que ahora salió una una película un poco recreando y hubo gente que pensó que en realidad había existido Marcelo Chiriboga Marcelo Chiriboga bueno fue una broma una una mala broma es decir burlándose de este paisito que no había tenido grandes escritores en el boom pero la verdad es que hemos tenido grandes escritores el problema es que no se han difundido como lo ameritaban como se ameritaba incluso García Márquez habló de Demetrio Aguilera Malta y de su novela que le le inspiró en algún momento a escribir con esto que después se llamó el realismo mágico y no crees que García Márquez leyó a José de la Cuadra también también sí también leyó a José de la Cuadra y sobre todo a Rulfo también a Rulfo que le movió y a Kafka que también le movió el piso y todo eso todos estos contribuciones hicieron que después García Márquez fuera el que fue ese gran talento latinoamericano pero en este país hemos tenido a Jorge Enrique Adum hemos tenido a Jorge Carrera Andrade hemos tenido a César Dávila a Pablo Palacio a Pablo Palacio que después en otras en universidades norteamericanas y latinoamericanas y europeas cuando se los ha estudiado se ha visto que han sido realmente escritores de una talla internacional pero que porque el Ecuador vivía en otros tiempos en donde ese tipo de literatura no salía salvo que tú fueras por ejemplo embajador creo que Jorge Casa aprovechó ese espacio para publicitar su huasipungo aunque para mí es mucho mejor el del Chulla Romero este y también Jorge perdón Jorge Carrera Andrade que el poeta que también bueno en fin y Nelson Estupiñán Nelson Estupiñán que obviamente este con cuando los guayacanes florecían es una novela pero también tiene otras novelas y Juyungo de Adalberto Ortiz Adalberto Ortiz o sea son grandes novelas ahora no es que el Ministerio de Cultura no haya hecho nada yo creo que eso es una injusticia pero ha hecho demasiado poco para las expectativas que teníamos muchísimos sobre este tema porque la cultura no se trata solamente de un asunto de artistas y de intelectuales pero también sí depende de presupuestos de asignaciones presupuestarias hubo al principio grandes asignaciones presupuestarias que no lograron procesarse y que se tuvieron que devolver al Ministerio de Finanzas es una tristeza pero sobre todo porque no había una concepción como más grande sobre la cultura o sea porque la cultura es todo y entonces ahí podíamos actuar sobre la identidad pero también sobre la mentalidad y ahí mover a medios a comunicadores artistas intelectuales gestores culturales en ese camino yo eso todavía reclamo de las propuestas de los candidatos oficialistas que todavía no les escucho hablar realmente de cultura de qué se va a hacer de qué se va a hacer en este sentido y ese podría ser un cambio pero fenomenal porque no hay no puede haber revolución cultural ciudadana sin una revolución cultural claro hemos dicho ha crecido la clase media pero había que alimentarla también porque si no la conviertes en consumista y no en ciudadana y se te puede revertir sin esos otros elementos de reflexión a través de la cultura podríamos quedarnos ad infinitum hablando de esto y ya me tienen atormentado con que ya nos vamos porque nos estamos pasando de tiempo muchísimas gracias Edgar Allan por haber estado aquí con nosotros gracias a ti Edgar Allan García en palabras sueltas siempre cuando nos vamos a usted le agradecemos su compañía pasela bien chau 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 Gracias por ver el video.